Es importantísimo para la zona, estar presentes también, ¿no? Y en un equipo como este, profesora Dani, ya le dije, ahí está tu escuela, profesora, yo pienso que con el apoyo de todos los profesores del Perú, porque acá también hay un abrazo para todos, ¿no? Y éxito, ¿no? Y realmente esto emociona, ¿no? Y me toca todavía premiarlos o darles este trofeo, ese no, para las reuniones de hoy, que lo entrega a las señoras profesoras, y también a los entrenadores, a los representantes de ustedes, como rama. La verdad es que me siento muy emocionada y además, no, muy alegre, porque hemos, ¿no?, triunfado las chicas con el esfuerzo de cada una de ellas. Y pues les damos los más sinceros agradecimientos, especialmente a ustedes, porque la verdad no esperábamos, ¿no?, ese recibimiento, ese apoyo incondicional a nuestra institución. Entonces, pues, desde acá ya, pues, de parte de todos nuestros integrantes, las más sinceras felicitaciones y agradecimientos. Gracias, profesores, alumnos, participantes de la zona centro, con mucho orgullo, les deseo el éxito, especialmente a la delegación del Yauca, quienes han triunfado en la categoría A, y también, del mismo modo, dejar en alto el honor de la zona centro, en el distrito de Tomás, que nos toca competir la próxima vez. También, del mismo modo, mi delegación, a las niñas, que realmente, con bastante voluntad, con garra, con honor, han defendido el color de hoyujo, y, posiblemente, quien Tomás también dejará la última gota, el último sudor, para seguir adelante con lo significante que nos toca enfrentar en Tomás. Muchas gracias, en sus manos, en su bien, para que sea suficiente. Gracias. Que suelo para el equipo de Yauca, ¡GIP! 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 Un de esos tres puntos que tiene Que parece que se les ha abierto para campeonato Felicitaciones amor También ha hecho tres puntos hoy Entrega esta medalla A Gregory Campeón de la zona Centro Ella ha parido en el final de campeón Garrazo con todo adversario Gregory El triunfo continúa La vía yalquina Un aplauso para Gregory Y pongo esta medalla En honor al sacrificio y empeño Que ha puesto en el partido Espero que sigamos Que la otra etapa demuestren Ese mismo desempeño Felicitaciones hijo Para las niñas y peñas Vamos a entregar una medalla A Ronald Y ver el esfuerzo grande Que han hecho Han demostrado garra Gran corazón hacia su equipo Y uno ha vibrado Con la emoción Con la barra ahí Viendo como ustedes se han desempeñado Verdad Estoy muy emocionada Y felicitaciones Ronald Campeón Para que se llegue a Tomás La verdad me siento orgulloso De todos ustedes Por haber campeonado Especialmente De un alumno Antony Felicitaciones Antony Felicitaciones Un beso Un beso El campo Bueno pues Te coloco estas laditas Siento muy orgullosa Que nuestros alumnos Hayan salido campeones En este juego deportivo Y bueno A Milde Que ha estado Poniendo de todo su corazón En este juego Bueno para mí es una satisfacción extraordinaria Estar en este bello distrito de Yauca Y ser este Partícipe Prácticamente En este gran evento Que ha sido extraordinario De Remembranza a nivel de la provincia Que Nuestro equipo Yauca Haya quedado campeón De la zona centro En ese sentido Como símbolo De Y testimonio De este gran evento Voy a ponerle La medalla de oro Ahí miran De 18 quilates El amigo Yauca Acá también para la mascota Acá miren allá La cámara Un saludo El también Un saludo acá Para tus 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 Ahí está Estimado Auténtico Auténtico ¿Está Una por allá ¿Ahí? 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 Una más Una más ¿Cita el Biaukino ¿Ahí? 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 Una no me ha dicho ¿Cosa? ¿Cosa? ¿Eso la por arriba ¿Chi? ¿Rá? ¿Chi? ¿Rá? ¿Chi? ¿Rá? ¿Chi? ¿Chi? ¿Rá? Como el Artífice Que el triunfo De su equipo La medalla como símbolo de esa participación y de esta parte de la mesa un aplauso me siento muy orgulloso ahora de haber campeonado por primera vez yo aquí en Ayauca, un hijo de ayauquino y acá con el director técnico de la selección de Ayauca y tres zurras por el equipo de Ayauca ¡Hijip, rah! ¡Hijip, rah! Gracias 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 Bueno, este, señora directora, señora alcaldesa Oyunco, ya creo que se despide voy a despachar el tiempo, me quedo para contar a ustedes pero de todas maneras, muy agradecido me siento contento en este pueblo de Ayauca por el hospedaje, por la atención, por todo porque en este jardín de flores que hemos tenido aquí en Oyunco perdón, en Ayauca Oyunco, en Tricán Gólez y estamos en Tomas todos como hermanos de la zona centro Gracias Nos vemos en Tomas Gracias Bueno, finalmente, ¿no? Quiero poner un símbolo de un símbolo de amistad pero al final de la cámara un símbolo como el profesor Carrillo participe activamente en todas las modalidades en ese sentido quiero pedir fuerte aplauso Bravo 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 Tu beso, beso Tu beso Ya que me gustó Sí, señor Doctor También tenemos alabandador en el tablero El representante Dignos de Ayauca que con su tesón esfuerzo acompañó en todo momento al equipo joven líder muchísimas gracias la comunidad en sí te agradezco de corazón por tu esfuerzo y la identificación con la dignidad un aplauso para la comunidad profesora Ana María tómalos una foto y tómalos una foto y con tal directora ya recién una foto ¿no? sí, una foto y gira ¿no? el realizamiento de nuestro pabellón nacional el colegio a la señora gobernadora a la señora gobernadora